En la ciudad lo importante es la gente que hemos crecido aquí, que vivimos por largo periodo de tiempo. Y yo creo que además que eso es lo que hace que una ciudad sea sostenible, que se pueda mantener a lo largo del tiempo y no se convierta en un objeto de miseria. En el momento que tú la ciudad dejas habitarla o estás pensando en el que viene más que en el que residen ya.